No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No, 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 no hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No, 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 no hay nada igual Por Dios, ven y miralo Venga y acaba con mi dolor Loco para ti por favor Ya conozco tu olor Por Dios, muchas gracias señor Cuando estoy contigo siento tanto calor Me pongo loco con tu amor Y ya entiendo tu valor Por eso no hay algo mismo Por eso espero Duele mi cuerpo a tu medias El tiempo pasa, no quiero otro No hay nada igual Quiero todo no hay algo mismo Por eso espero Duele mi cuerpo a tu medias El tiempo pasa, no quiero otro No hay nada igual Por Dios, no hay igual No, 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 no hay igual No, 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 no hay igual Tú eres una bestia, una víbora Carnívora como dinosaurio Hoy voy a ser tu veterinario Pa' tranquilizarte los ovarios En el nombre de Ontario Por mi madre te voy a sacarlo de Sagitario Y voy con to'a la yuca Cucaramacara, macaracuca Una diferente toda la semana Flaca, fea, linda, marrana Hoy estoy que me llevo hasta las marcianas En pijama, pa' encima de mi cama Mami dale, vamos a convertirnos en animales En sapos y en ranas Y hacer una fiesta con sirop de banana Con ganas, romper las avellanas Y no me des tan duro que se me inflama Quiero ver todo el panorama Déjame hacerte un sonograma Y chequearte to'a Comerte to'a Chuparte como una boa Mojarte en salsa barbacoa Pa' dejarte bruta como Rocky Balboa Por eso espero Duele mi cuerpo a tu medias El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Pero todo el mundo Por eso espero Duele mi cuerpo a tu medias Tante tiempo pasa, no quiero otro No hay igual No hay igual No hay igual Todas las casas No hay igual No hay igual No hay igual Todo el mundo Carnave espacial Cosmodrogado Lo quiero señalar Por tu órgano genital ¿Qué? Por tu órgano Canada, ¿qué tal?